INVASIÓN CANÍBAL Hola, ¿queréis jugar con nos? Ahora no puedo, estoy hablando con mi amigo Raúl. ¿Falando? Pero si no vos diriges ni una palabra, qué diversión a vos, ¿no? Tenemos que ir a baño, precisamos expulsar líquidos, ¿queredes vir? ¿Pero qué dices? ¿Sabes qué penso? Que eres un friki. Ningún fala así, de que queres irme a ser de puntos. De tanto, falar de ir a baño entraba más ganas de expulsar, no líquidos, sino sólidos. Veña, vou con vos. Óptimo. Aquí están todos, 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 todos. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay cola o qué? ¿Qué en el último? No hay cola, pasa a ti si queres, por favor. Sí, por favor. Pasa y fallas tuas necesidades. ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está la clave secreta! ¡Vamos, Loria! ¡Apura! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Código de peino! ¡Vamos, Loria! ¡Tira! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No me acuerdo nada! ¡Dani! ¿Es ti? ¡Sí! ¡El momento sí! ¡Conseguímoslo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.